Este programa es presentado por Cabezas Vir y Red Pagos. Estamos en el parque Juan Sorrilla de San Martín, más precisamente en la Feria Villaviarres, consiguiendo los ingredientes de la receta del día de hoy. ¿Qué voy a cocinar hoy? Un plato típico italiano, porque a quien le voy a cocinar son dueños de un restaurante típico italiano, y las hermanas Echemendi. ¿Por qué me decidí a cocinar de un plato típico italiano? Porque me voy a arriesgar a que estas conocedoras de la gastronomía italiana me den su ok respecto a mi plato. Un dato anecdótico es que las pastas tal cual las conocemos hoy en día, las típicas pastas italianas, no llevaron tomate hasta posterior al año 1500. Antes que los europeos vinieran a América, las pastas típicas italianas quizás se condimentaban con merenjenas, con cebollas y demás, pero no precisamente con tomate. Voy a comprar a la Feria los típicos ingredientes que siempre compro para un sofrito, los típicos ingredientes de un tuco de abuela, zanahorias, cebollas, tomatitos y demás. Un dato no menor es, a la hora de venir a comprar a la Feria, háganlo de mañana tempranito, en especial en estas épocas, si se viene el calor, bueno, en la mañana temprano es cuando las cosas están mejor, así que no hay que dormirse, hay que levantarse tempranito y vengas a la Feria entre las 10 y las 11 de la mañana y todavía encontrar productos fresquitos. Receta del día de hoy, receta típica italiana, voy a hacer un saltadito de verduras que lo voy a arrancar con mis amigas, las lloronas, las cebollas. Voy a poner cebolla, morroncito verde, morrón rojo, zanahoria, una pancetita y una rica carne picada. La diferencia a una salsa típica burguiñón, que sería una salsa con vino, es que yo la voy a hacer con cerveza para impactar a estas amigas de Fellini. Se vienen las cebollas. Estoy consiguiendo los ingredientes de la receta del día de hoy, lo mismo de siempre, recetita de abuela, me voy a llevar unos morroncitos rojos y unas zanahorias y unos morrones verdes. No hay mucha ciencia en esto de cocinar y menos en esto de cocinar platos italianos de abuela. Las abuelas tenían siempre en la cocina cebollas, zanahorias, morrones y alguna otra cosita más. Y con estas tres cosas hacían el 80% de los platos que hoy conocemos como comida italiana. Morrocitos rojos para la receta del día de hoy. Chuesito de colonia para la picada. Medio. Me llamamos todos los pesitos. Detalle importante del plato de hoy. Voy a hacer unas típicas pastas italianas, las clásicas pastas que se hacen con harina, huevo y demás. Voy a hacer unas amarillas y voy a hacer unas verdes. Las verdes voy a comprar por acá por la feria unas espinacas, las voy a mixar, las voy a entregar con la harina y los huevitos. Entonces voy a tener unas cintas verdes y unas cintas amarillas. Me vine hasta la casa de Floyd y de Jimena a cocinarles una tremenda pasta italiana. ¿Por qué? Porque soy un atrevidor. Yo creo que ellas están. ¿Quién es? El señor que inventó el pan y la pasta. Vamos, que dice que en esta casa se come muy rico. Hace rato que esperamos. Estamos esperando, papito. Hoy tampoco dormo con Gabriel Pérez. Chau. Se ingresó a su casa en este momento. Bienvenido. Bill Comber. A mi gusto son las gastrónomas uruguayas por excelencia. Yo no conozco más hermanas o familias que se dediquen todas a la gastronomía. Cuando salió la idea de hacer esta entrevista, yo generalmente entrevisto a personajes de la televisión, a chefs y en este caso quería entrevistar a personas que están detrás de las cocinas en realidad. ¿Cómo? Y cuando yo hablaba un poco con Flo, le preguntaba eso. O sea, ¿cuánto parte de la familia estaba involucrada puntualmente en el negocio de los restaurantes y de la comida? Quien las conoce y que las sigue por redes sabe que son una parte de gente que le gusta viajar y morfar y comer mucho. Todo. Un placer. Yo personalmente seguí mucho tu viaje por Grecia, te envidié de manera insistente y grande. ¿Cómo nace esta familia gastronómica? ¿Cómo arrancan, o sea, un día aparecen los felinis o cómo aparecen los restaurantes y demás a la familia? Bueno, ¿quién arranca? ¿La mayor? La mayor, dale vos, dale vos. La mayor. Graciosa esa. ¿Podemos decir las edades o ya no se dicen las edades? Ella cuarenta y treinta y treinta y dos. Nos llevamos un año y medio nomás, muy poco. Bueno, a ver, arranca todo con el esposo de mi madre. El esposo de mi madre en realidad es el que primero comienza con todo este mundo de la gastronomía que tiene hace más de treinta años, tiene Rufino en el centro. Está en San José y Miquelini, ¿no? Bueno, ahí arrancó y después tuvo otros negocios, otros también, estuvo empanada. Estuvo esto un poco y después, bueno, nosotros decidimos también junto a mi madre embarcarnos en este gran negocio que a todos nos apasiona, a quien no le gusta comer y a quien no le gusta emprender. Y bueno, así surge todo y bueno, empezamos con, en realidad, Rufino y no fue nuestro comienzo. Nuestro comienzo no. Arrancamos con... Otro italiano. Otro italiano que hoy le vendimos la llave al Sacramento, hoy está Sacramento ahí, en Williman y Francisco Ross. Ubico, perfectamente. Estuvimos en Punta del Este con el Vareto, hemos pasado por unos cuantos. Llevo a Ferini porque en realidad hoy en día son ese restaurante que está en auge en el cual la mayoría de los famosos del medio suelen asistir a sus lugares. Pero aparte es un lugar con... obviaron como la clásica gastronomía uruguaya de milanesas y esto y lo otro. Y se embarcaron en traer tanos a fabricar pizzas. La bella cuchina italiana. Exactamente. La cantina italiana, de verdad. La trattoria. La trattoria. El Montevideo. Sí. Por algo en especial, porque les tira la comida tana. Nos tira lo tano, nos tira lo mediterráneo. Tenemos mucha influencia europea, evidentemente, en la familia. Somos suizos también, entonces ahí incorporamos la fondue. Hicimos como una mezcla, viste, de Europa en Fellini. Pero más allá de lo que es la gastronomía, que es mediterránea, es la experiencia. Eso es Fellini. Fellini hoy ya tiene 11 años y es la experiencia. Enfocamos mucho en todo, desde que entras la música, el servicio. El delantai grandotote. El delantai, el babero. El babero, que es como todo un sello. Todo. Cuidamos mucho los detalles y tenemos un gran equipo. Que estamos ahí atrás. Hoy en día están en Punta Garretas y... En Positos. En Positos. Martí Benito Blanco y en Carrasco. Aroncina y Murillo. En Carrasco, a su vez, todavía se dieron el lujo de abrir como un dos en uno. Tener algo un poco más tranqui ahí. Un tres en uno. Un tres en uno, porque tiene también un lugar de vinos. Exacto. Está Barolo, que es el Wine Bar. Que sí, que ahí, justamente lo que decía Flo, ahí es que relatamos la experiencia al mil por mil. Donde llegás por Barolo, podés tomar tu copita de vino, después pasar a cenar a Fellini y después terminar la noche en OM, arriba, bailando, tomándote unos tragos o comiéndote un postre. No, y también apuntado a la cultura, porque tienen días que son de comedia, días que son de stand-up. En realidad, o sea, variado, variado. De todo. Bueno, ¿se traen entre manos alguna otra cosa gastronómica en este momento, que en el día de hoy, que se está filmando este programa, se está lanzando? Sí. ¿Sí? Exacto. Hoy. Hoy viajamos a Asia. ¿Por qué eso, en realidad? ¿Cómo nace ahora, quizás, tener un emprendimiento gastronómico que dista mucho de lo mediterráneo, y se fueron directamente a algo asiático, y desde la concepción de la imagen de lo que aparece, hasta, me imagino, el menú? Sí, total. La idea, un poco, es generar la cosa. Creemos que hay mucha influencia ahora, y es lo que se viene. Me atrevo a decirlo, es lo que se viene. Por lo menos es todo lo que comieron cuando estuvieron del otro lado del mundo, en todos estos viajes que hicieron. Cocina asiática, este, ¿no? También va de la mano de la tendencia a cuidarse, comida más saludable, este, muchos vegetales, bueno, también tenemos carnes, porque, eh, es Uruguay. Sí, es Uruguay. Pero sí, bao bao se llama. ¿Cómo? Bao Bao. Contá, contále, ¿de qué se trata el bao? ¿De qué se trata? Contále, contále tú, no, contále, contále tú, dale. El bao es un pan hecho al vapor, lo hacemos en vaporeras de bambú, enormes, este. Es el clásico pan, que se ve como con un pañuelito, a toda una parte de arriba, para que la doña que mire al otro lado de casa, generalmente es así. Sí, sí y no, hay otro también, hay dos estilos, hay otro que, este sí es hecho al vapor, y es más sano, como decía Flo, porque tiene mucho menos harina, eh, es mucho más esponjoso, de la forma es como una pita, si querés, en realidad. Es como si fuera un pan pita. Sí, pero muchísimo más rico. ¿Están apuntando a la fit porque ustedes se están cuidando mucho para este verano 2020? Lo que sí es, lo que sí es, lo que sí es, lo que sí es esto. Pero lo que sí es es mágico, hay para todos los gustos, no solamente, sí, hay unos más contundentes, digamos, más pochos, este, que se quiere cuidar también, está el margetariano, el veggie, hay varios estilos, está buena. En Cabezas Beer, pensamos en el paladar de nuestros clientes. Por eso elaboramos una variedad de estilos para cada uno de ustedes. Desde una suave Blonde Ale, hasta una fuerte y gustosa Porter. Pasando por una mezcla de trigo y nuestra novedosa Cabutiña, nuestra primer cerveza de Cabutiá. Disfrutá de nuestras cervezas artesanales en cualquier punto del país. Cabezas Beer, pasión por la cerveza, amor por la cerveza. Otra de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. Ahora en Red Pagos podés hacer depósitos en efectivo, en tus cuentas o en las de terceros. Es muy fácil, venís a la hora que te quede mejor a un Red Pagos y depositás en cualquiera de estas instituciones. Bandes, BBVA, Banco República, HSBC, Itaú, Santander y Scotia Bank. Es tan simple como seguir los pasos que te indica tu cajero. ¿Y sabés cuál es la gran ventaja? Que siempre tenés un Red Pagos cerca. Red Pagos más cerca. Carnicería El Cántabro. Los mejores cortes, la mejor carne. Los productos más frescos y cuidados. Carne de primera calidad a la hora de hacer un buen asado. Vení a visitarnos a nuestro local en La Guada. Avenida del Libertador, 1977. Envíos a domicilio sin cargo. Carnicería El Cántabro. Carne de primera al mejor precio. Red Pagos más cerca. Bueno, estamos adentro de vuestra heladera. Les voy a pedir que se agachen un cubitito. ¿Qué tres cosas? No, no estamos haciendo el mes. Es una heladera muy completa. ¿Qué tres cosas me puede faltar en tu heladera? Si la abrimos a la heladera en la calle Positos. Bueno, en mi heladera no puede faltar y ya va. Bien. Las burbujas. ¿Burbujas? Hay que llar. La hermana mayor está acotando ahí. Sí, víselo. Amén, solo me gustan. Es verdad. Esto se pautó de antemano. La permelada que hiciera de mamá. Bien. Hay que gacharse, ¿no? Y, bueno, vegetales. Frescos. Frescos. Sí, para ensaladas. Sos de la ventana temprano. ¿Arrancás con burbujas a la mañana temprano también? No, a veces. Según la ocasión. Sigue. Sigue, sigue largo. Sigue largo y llega a la mañana. Esto es entre casa de las hermanas. ¿Y esta es la de la que no puede faltar? Bueno, en mi heladera para mí el desayuno fundamental, te voy a decir. Entonces, en mi heladera no puede faltar mi jugo de naranja. Bien. No puede faltar mi quesito light. Bien. Está ahí. No voy a decir la marca porque se tienen que poner. Y no puede faltar mi hielo para mi buis cola. Fundamental. Estas dos hermanas que las dos nombraron bebidas alcohólicas dentro de las tres cosas. Vamos a poner un 10 puntos porque son unas borrachas simpaticísimas. Yo, no como cocinero, sino como mensal, yo diría que cuando fui a Fellini, puntualmente, en especial en la parte de Dom, comí la pizza al lugar que para mí es como es, me partió la cara hablando que arribe pronto, en especial la masa. O sea, ¿cuál sería como lo que me va a partir la cara de este otro nuevo lugar? ¿Qué es lo que yo voy y pedíte este bau de este relleno que es el que nosotros sabemos que a vos que sos uruguayo típico, que morfás carne, te va a gustar? Bueno, hay uno muy bueno. A mí, en lo personal, el que más me gusta es el de camarones, barbacoa, panceta. Muy bueno. Buena movilación, fuerte y a medio. Es más, lo terminamos de armar y definir con Jime Torres. Amiga también de la casa y del cocinero también. Con ella terminamos de definir esa ficha técnica. Sí, para mí, uno de los mejores, hay uno de carne, es como la hamburguesa, ¿no? La hamburguesa bau, que la hicimos, la uruguayizamos. Además se llama Hiroshima. ¿Sí? Sí. Una bomba. Y con huevo codorniz viene. ¡Ah! Está muy buena. Y bueno, lo clásico, ¿no? Tiene lechuga, tomate, bueno, una clásica hamburguesa, pero muy rica. ¿Cómo se puede? O sea, hoy en día el restaurante no tiene una sede en sí misma. ¿Todavía no? Es secreto. Todavía lo estamos armando. Todavía no. Por ahora, por delivery. Por delivery. Por delivery lo encuentran, sí. En redes sociales lo buscamos y lo encontramos por ahí. Por tu vida ya, por Rappi, lo pueden encontrar. Por todas las redes clásicas y las apps que andan en la vuelta. ¿Cocinan ustedes alguna vez? Claro. En más de una oportunidad. Tuvimos que remangarnos. ¿En serio? Y ahí estamos, sí, claro. Yo veo casi siempre fotografías, en especial la parte de Instagram de las dos, que están casi siempre en los procesos de las cosas. Están mucho adentro de la cocina. O sea, viven el tener una cocina. No son solamente administradoras o gerenciadoras, sino que están metidas mismo en la cocina de la historia. Sí, nos gusta. ¿Definen gustos, proveedores, cosas por ese estilo también? Sí, todo. O sea, son de las que nos remangamos, nos caen los anillos. Hacemos todo y nuestra madre también es la que decide y define. Es la persona que está detrás de nosotros. Es la que pone el puntaje con respecto a los menú, ¿viste? Y todo eso. No, esto va para atrás, esto vuelve, mejoremos esto. Es un equipo. Yo me puedo jactar de que una vez yo mandé un estrogonoff y esa madre dio un buen puntaje a mi estrogonoff. Me encantó. Mirá que la vara salta. La vara salta. Me cansó. Me dijeron, no, le van a llevar a la mamá. Y yo dije, ¿qué me va a decir ahora? Sí, me acuerdo de esa idea. Y no, y me acuerdo de haber recibido un buen puntaje de eso. Sí, sí, se viene encantado. Se viene el verano y a su vez tienen, fuera de todo lo que se están moviendo acá en Montevideo, como una propuesta, pero casi de Miami para Punta del Este. Es en ese estilo. Contala, Jim. ¿Qué viene? Porque la gente del otro lado no sabe que esas cosas pasan en Uruguay. O sea, que van a tener un restaurante mal adentro. Buscamos y hacemos que pasen. Ese es el ejemplo. Ese tipo de cosas. Y buscamos innovar también. Eso es lo que me gusta. Hay un montón de cosas para hacer, pero está bueno siempre buscar como el nicho de qué no hay, ¿no? Buscar como propuestas nuevas y diferentes. Y bueno, ahora nos venimos con este barco, que bueno, lo tenemos con un socio, esta propuesta nueva, donde vamos a estar realizando fiestas como en cualquier pueblo. En el cuarto del mundo, donde tenés esas fiestas topísimas, que llegás a un país y decís ¿qué hago? Bueno, vas a tener estas fiestas donde va a haber música, mucho para tomar, mucho para comer, viviendo la experiencia, ¿no? Conociendo Punta del Este, desde otro lugar. ¿Cómo se llama la experiencia o el proyecto en sí mismo? ¿O va a ser feliz en el...? No, en realidad es como ese Punta del Este, Punta Boat Party. Y con la gastronomía de hoy, la fusión de esas cosas. ¿Tiene esto algo que ver quizás con alguno de todos estos cruceros que tomaron en el Mediterráneo, que se las vio mucho bebiendo y mirando atardeceres en ese estilo? Sí, algunas ideas se hemos rompido. ¿Cuándo arranca este otro proyecto? ¿Ya en este verano? Sí, claro. ¿2020? ¿Cuándo es el primer...? Se rompe la botella de champán y arranca... Bueno, justamente estamos generando ya, no te voy a decir todavía, pero estamos generando una fiesta como de inauguración del barco, ahora a fines. Que vas a venir. Que obviamente tiene que estar ahí, tiene que estar acá. Todos. Que va a ser ahora, esa va a ser a fines, ahora, últimos días de noviembre, primeros días de diciembre. Esa va a ser la fiesta de temporada, pero vamos a arrancar con toda esta movida después de él, por el primero o dos, uno o dos de enero. O sea, este enero con tu tío, o sea, ¿se muda toda la familia para allá o parte de la familia queda administrando acá y parte para allá? ¿Cierran los restaurantes en pleno? No, no. No, no cerramos. No cerramos. Somos cuatro, viste, nosotros. Así que ahora estamos todos bien metidos en todo y nos organizamos bien. ¿Todos cocinan? A todos nos gusta comer. A todos nos gusta comer. O sea que siempre la responsable es la señora que está ahí atrás con el teléfono, que nunca zafa, o sea. No, y aparte tiene, como te digo, tiene la vara muy alta que vos cocinás, le pones todo tu amor, todo tu empeño y todo. No me gusta y te lo dice y ya te tiró. Entonces la verdad a veces decís, cocine la señora, cocine que usted cocina muy rico. Le va a estar cumplido. No, 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 no. No me importa. No me gusta, le ves la cara y le decís, bueno, está bonito. Chao. Hey señora, la cocina usted que le va a quedar seguro mejor que a mí. Dale Mabel. Acabo de probar el pan también de cocina. A quien le gustó el pan así que tengo dos puntitos ya, no voy a cocinar más nada. O sea, le mandamos todos chiquilines, vamos y ya está. Bueno, yo me voy a poner mal uso a la obra, me voy a poner a cocinar. Qué rico. Bueno, ¿qué nos vas a hacer? Voy a hacer una pasta casera, traje una pasta de espinaja y una pasta al huevo, unas callarines. Me quiero morir. Voy a hacer una salsita ahí, cual si fuera un tupito. ¿Te la jugaste con una pasta con vosotros? Me la jugué con una pasta con ustedes y pasta amasada por mí, que cuando la pruebe ahí veremos qué es. Entonces la amasaré de mañana. Un tupito clásico y después a entrenar para quemar toda la energía. Me encantó. Bueno, estoy haciendo tremenda salsita de carne y agradezco a los amigos del cántabro que me mandaron una carne picada magra que va a hacer que esta chica se parta la boca. Sigo con esto. Y bueno, este tupito o esta salsita, a diferencia de las clásicas que llevan vino, va a llevar una doble hipa, va a ser la de colcito que va a levantar esta salsita y le va a dar un amargor que Dios nos libre nos guarde. Cabezas Viar hoy se sumó a la salsita. Cabezas Viar hoy se sumó a la salsita. Cabezas Viar hoy se sumó a la salsita. Salsita es la salsita. Se sumó a la salsita. Con esto surge tiempo se sumó a la salsita. La salsita es la salsita. En Cabezas Beer pensamos en el paladar de nuestros clientes, por eso elaboramos una variedad de estilos para cada uno de ustedes. Desde una suave blonde ale hasta una fuerte y gustosa porter, pasando por una mezcla de trigo y nuestra novedosa cabutiña, nuestra primer cerveza de cabutiña. Disfruta de nuestras cervezas artesanales en cualquier punto del país. Cabezas Beer, pasión por la cerveza, amor por la cerveza. Otra de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. Ahora en Red Pagos podés hacer depósitos en efectivo, en tus cuentas o en las de terceros. Es muy fácil, venís a la hora que te quede mejor a un Red Pagos y depositás en cualquiera de estas instituciones. Bandes, BBVA, Banco República, HSBC, Itaú, Santander y Scotia Bank. Es tan simple como seguir los pasos que te indica tu cajero. ¿Y sabés cuál es la gran ventaja? Que siempre tenés un Red Pagos cerca. Red Pagos más cerca. Carnicería El Cántabro. Los mejores cortes, la mejor carne. Los productos más frescos y cuidados. Carne de primera calidad a la hora de hacer un buen asado. Vení a visitarnos a nuestro local en La Guada. Avenida del Libertador 1977. Envíos a domicilio sin cargo. Carnicería El Cántabro. Carne de primera al mejor precio. Otra de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. En Red Pagos podés retirar efectivo cada vez que lo necesites de cualquiera de estas instituciones. BBVA, Banco República, HSBC, Itaú, Santander y Scotia Bank. ¿Y sabés por qué ahora es tan fácil? Porque siempre hay un Red Pagos cerca. Red Pagos más cerca. Pasta pronta, plato pronto. Este es el momento que era lo importante. Que prueben el plato ahora y me digan a ver qué les parece. Es espectacular. Imponente. Patitas al diente por más que está fría. Me encanta. Muy bueno. Muy rico. Muy bien señor. Bravo. Bravísimo. Bracaso. Bravísimo. Si ya sabés y te quedás en trabajo, ¿dónde podés ir, eh? Ya sabés. Ya sabés. Ya sabés. Muy rica. Ladra Merlí. Ahí abajo. Muy buena. Patómica. Muy bueno. Me encantó esto. Manjar. Hay una del huevo que es la pastita amarillita y la del verde es de espinacas. Exactamente. Mixé hoy en la mañana un ramillete de espinacas. Chic, 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 chic. Muy bueno. Y lo agrego en crudo en la macele. Siempre. Tiñen mucho más y en realidad si ya después lo vamos a cocinar, que necesidad de cocinar esa espinaca para volver a cocinarla de vuelta. Muy rico. Y hace que rinda bastante más también. Excelente está. De madre. Muy rico. Traje unos regalitos. Ustedes pueden seguir ahí comiendo. Los puedo quedar con regalo y todo. Los amigos de Cabezas Beer les mandan este pacote de cerveza que les va a quedar acá en vuestro hogar. Para que después terminen la jornada laboral. Ustedes que tienen, como ahí dice, esa buena costumbre de beber de la noche. Tengan para ver. Es nuestro remedio. Y después las amigas de antes, que son unas restauradoras, envían esta tablita donde queda mi pan. ¡Qué divina! Y les queda de regalo también esta tablita por aquí. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! Muy buenos regalos te voy a decir. Muy buenos regalos. Muy buenos. Muy buenos regalos. No hay nada más lindo que regalar comida y bebida. Bueno, entonces las veremos inaugurando. ¿Cuándo quedamos con el yate? Que yo me quedé con esto acá, ahora que tengo una vista de agua del frente. Con el yate vas a estar. Primero, Merlí puede callarte la boca. Merlí, yo tengo muchos perros. Así que no pasa nada. A ver, pasa la prueba. Tengo acá a Merlí, es un integrante más de la casa. Es un comensal muy ávido. Y ayudante también. Sí, también. Se llama Merlí por la serie española, ¿no? Sí. Que todos miramos del filósofo y del profesor que anduvo por acá. ¿Qué tal está mi pasta? ¿Califica? Mmm. Mirá, mirá no se lame. ¿Qué decís, Merlí? Aprobado, ¿eh? Podés chupañarte. Este edito. Este edito también. Muy rico. Un genio Jesús. ¿Son bicheras? ¿Les gustan los armeyes? Tenemos a Merlí, tenemos dos abajo. ¡Ah! Ahí se están hablando. ¿Por qué te hablas, Merlí? Nada horrible. Decíle que no, que encarga la vida. ¡Ya, Merlí! ¿Cuál es el plato preferido? ¿Cuál es ese plato que decís? Cierro los ojos y quiero que mi vieja me cocine esto. Este. La pasta. La pasta. La pasta. Le pegué con el gusto. Ay, me encanta. Amo la pasta. ¿Sos de comer seguido pastas entonces, sí? Medio día, ¿no? No de noche. De noche nunca se come carbohidratos, eso es negativo. Y más en esta etapa que están como muy fit esperando. Pero qué rico, de noche comerte un huevo. A ver. Cualquier cosa y vino. Cualquier cosa pesadita. Y más en el invierno. En el invierno el cuerpo pide esas calorías en la noche. Sí, olvídate. Y en tu caso, Jime, ¿cuál sería? Amo la pizza. La vera pizza italiana. La finita. La finita hecha en el momento que la masa pasa a ser cruda y de ahí pasa al horno directamente, ¿no? Como estamos acostumbrados en Uruguay, que nos acostumbramos a comer pizza. Vamos a ser sinceros. Cuando se dice que en Uruguay hay pizzerías por todos lados. Hay pizzerías que fabrican pizza durante el día y de la noche la calientan de manera muy bella. Pero hay pocas pizzerías que hagan la pizza en el momento como ustedes. Con esta tarde tremenda acá el sol. Estoy como en un lugar de Montevideo. Me siento como Julia, 20 años más joven. En un lugar maravilloso. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Tu Cheves Personel. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Bueno, estamos llegando al final de un tremendo programa totalmente italiano. Y bueno, yo me vine hasta Fellini. Opa, mira como te atienden acá. Para cuidarnos de la ropita, remita blanca. Nos vemos el miércoles que viene con más Tu Cheves Personel. Bueno, yo me quedo hoy aquí en Fellini comiendo unas ricas pastas sin ensuciarme la ropita. Como dice mamá. Mami, ¿estamos bien o no? Ahí está bien. Ustedes están ahí abajo. Ahí va. Ahí está vos. No, espuma de pan. Muy bien. Subite. Está picada la oficia. ¡Panetole! 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 Sí, 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 está todo bien. Dale, dale. Dale, pero... Este programa fue presentado por Cabezas Beer y Red Pagos.